Hola, hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estoy muy contenta de invitarlos a preparar un rico caldito de res. Y bueno, para esto vamos a necesitar, yo aquí tengo 3 libras aproximadamente de mix para caldo de res. También tengo aquí estos vegetales, pero como siempre les digo, los vegetales que no les gusten, pues hay que omitirlos y listo, no pasa nada. Tengo aquí una calabacita, un elote, 2 zanahorias, 2 chiles serranos, 4 jitomates, 2 papas y medio manojito de cilantro. Y también tengo aquí garbanzo, vean, es garbanzo. Y por este lado tengo media cebolla, 4 pimientas gordas, media cucharadita de comino y 2 dientes de ajo. Y esta vez sí vamos a utilizar poquito aceite y sal. Y bueno, pues empecemos con nuestro caldito de res. Vamos a agregar la carne y vamos a poner todo junto, o sea, le vamos a prender al mismo tiempo. Vamos a poner la carne y el agua. Recuerdan que para el pollo, pues yo primero hiervo el agua y después pongo el pollo. Para el caldo de res no, pongo todo junto. El agua y la carne. Y le vamos a prender y lo vamos a dejar a fuego alto. Esto va a estar aquí como por unos 15 minutos en lo que suelta la espuma, porque recuerden que la carne suelta una espuma, así es que vamos a retirar la espuma. Y ya cuando hayamos retirado la espuma, vamos a agregar la cebolla y la sal. Pero mientras tanto, vamos a estar aquí cuidando nuestra carnita hasta que suelte toda la espuma, la retiramos y pues ya agregamos la cebolla y la sal. Vean aquí ya pasaron 12 minutos y vean la espuma, toda esa espuma que se hizo arriba, pues voy a tratar de retirar lo más que pueda y para poder agregar la sal y la cebolla. ¡Gracias por ver el video! Bueno, ahora sí ya retiré lo más que pude de la espumita. Ahora voy a agregar la media cebolla y también le vamos a poner sal al gusto, recuerden, siempre la sal es al gusto. Hay que ponerle no mucha para si nos falta, pues poderle agregar, porque si nos pasamos, pues... Bueno, esto sí tiene solución, le ponemos más agua y listo. Bueno, aquí lo vamos a dejar hirviendo. Esto depende mucho de la carne que hayan comprado, el tiempo que se va a llevar. Yo les voy a decir cuánto tiempo se llevó. Voy a poner un cronómetro para ver cuánto tiempo se llevó, pero depende mucho de la parte de la res que hayan comprado. Ahora sí que hay carne más dura, más suavecita. Y aquí yo lo voy a dejar y les voy a decir cuánto tiempo se llevó mi caldo de res. Así es que nos vemos pronto. Bueno, y mientras nuestra carne se está cociendo, preparemos nuestros vegetales para el caldito. Lo primero que voy a hacer va a ser partir nuestra calabacita. Vamos a partir la calabacita. Aquí el tamaño en el que ustedes la quieran cortar es de acuerdo al gusto. A mí me gusta hacer unos pedacitos más o menos grandecitos, que no estén tan chiquitos, para que no se deshaga, porque no me gusta que los vegetales se deshagan. Así es que hago los pedacitos medios grandecitos. Pero recuerden, el tamaño de los vegetales no es importante, no cambia el sabor para nada. También vamos a cortar el repollo. Vean, el repollo yo lo corto así, en partes más grandes, porque pues ya cuando se está cociendo se despega y ya queda el montón por todos lados. Así es que vamos a partir nuestro elote también. Vamos a partir el elote, aquí lo vamos a poner. Y pues los jitomates los vamos a poner a hervir. Y ahora voy a pelar la papa y la zanahoria. Ok, aquí ya tengo la papa partida, pelada y partida. La vamos a poner aquí junto con la calabacita. Bueno, ya tengo aquí mis vegetales listos. Obviamente ya están bien lavaditos y ya los partí. Vean, les quiero mostrar que yo pongo los vegetales en dos partes. O sea, los que están más difíciles de cocer los pongo unos 10 minutos antes y después pues los que están más fácil de cocer, los más blanditos. Así es que ya los tengo listos para la hora de agregarlos allá, pues ya sé cómo agregarlos. Puse de este lado tengo el elote, el repollo y la zanahoria. Esto es lo que pongo primero. También el garbanzo. El garbanzo ya lo lavé, ya le retiré el líquido. Y pues esto es lo que pongo primero y unos 10 minutos después agrego lo que es la calabacita, la papa, el chile serrano y el cilantro. Y de esa forma nuestros vegetales se cocen más o menos igual, o sea, quedan los dos a la misma cocción, pues. No es de que uno quede más duro y el otro más suavecito. Así es que ese es un muy buen tip que les quería compartir para que pues sus vegetales queden igual, no que uno se desbarate y el otro quede duro. Esa es una muy buena idea para la hora de que hacemos nuestros caldos, pues así podemos agregar nuestros vegetales y quedan más sabrosos. Ok, aquí ya estáis viendo el caldo. La carne ya se coció, tiene una hora y media que lo puse y bueno, pues fue lo que se llevó para cocerse. Y ahorita le voy a agregar los vegetales, le voy a agregar garbanzo. Recuerden, los vegetales que tardan más para cocerse, los elotes, el repollo. Y la zanahoria. Y los vamos a dejar de 10 a 15 minutos que se asuavicen un poco y de ahí le vamos a agregar el chile, las papas y lo demás. Y también en este momento vamos a poner a hervir nuestros jitomates para que ya que se cozan retirarlos y licuarlos. Vean, aquí los vamos a dejar. He estado cociendo la carne a fuego alto, así es que así vamos a seguir a fuego alto y la voy a tapar, ok. Y ahora vamos a agregar el cilantro, la papa y la calabacita y también el chile serrano. Ahorita vamos a licuar el jitomate con la pimienta y lo vamos a venir a poner aquí, ok. Mientras tanto vamos a dejar hirviendo estos vegetales. Ok, aquí ya pasaron 15 minutos de que se están cociendo los primeros vegetales. Voy a retirar el jitomate para licuarlo. Vean, y también voy a retirar un poco de caldo para con ese mismo caldo licuar el jitomate. Ok, ahora es cuando vamos a licuar todo lo demás, es los dos dientes de ajo, recuerden, la media cucharadita de comino y las cuatro pimientas gordas. Las vamos a poner y vamos a agregar también el jitomate que ya cocimos. Si ustedes quieren que su caldo les quede picoso, pues aquí también licúen el chile serrano. Yo no lo licúo porque a mis hijos no comen picante. Así es que ya lo dejo allá y pues el que quiera picoso que agarre un chilito. Así es que ahorita voy a licuar el jitomate. Ya que esté licuado lo vamos a guisar. Ahorita les muestro cómo. Ok, ya que licué el jitomate lo voy a colar aquí y lo vamos a guisar para agregarlo a nuestro caldito. Ok, y en una cazuelita caliente vamos a agregar poquito aceite para guisar el jitomate que licuamos. Y vamos a agregar nuestro jitomate. Y aquí lo vamos a dejar por unos minutitos, unos cinco minutos en lo que hierve. Y ya que esté hirviendo lo vamos a agregar a nuestro caldo. Bueno, aquí está hirviendo el jitomate. Ahora le voy a apagar y lo voy a agregar al caldito. Ok, aquí ya agregué el jitomate. Ahora vamos a esperar solamente a que nuestros vegetales se terminen de cocer. Todavía le falta un poco a la calabacita. Y pues bueno, van a ser como unos ocho o diez minutos. Y también hay que probarlo de sal. Si le falta hay que ponerle más. Y si se pasaron hay que ponerle agüita. Está riquísimo. Ok, y nuestro caldito ya está listo. Los vegetales ya se cocieron. Miren, les voy a mostrar como ya están bien cociditos. Así es que ya le voy a apagar y lo voy a servir para que vean que delicioso se ve. Ok, bueno y este fue el resultado final de nuestro caldito de res. Vean que rico se ve con sus vegetales. Y lo pueden acompañar con unas tortillitas hechas a mano. Ponerle su limoncito encima. Y qué rico. Bueno, muchísimas gracias por ver mi video. Y recuerden siempre, la comida hecha con amor es la mejor.